Gracias por continuar con nosotros acá en Primera Hora hemos llegado a nuestro segmento de Ayúdame Freud y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotros debemos o por qué deberíamos de celebrar fechas especiales con nuestros seres queridos. Para eso hoy nos acompaña nuestra querida ya psicóloga de Casa Josefa Solari y también llamo para poder abordar este tema. Bienvenido a Altera, buenos días y bienvenida a Primera Hora. Buenos días, verdad, qué bueno también saber y ustedes como están ahí desde sus casitas pues ya sabemos que tenemos esta semana llena de aniversario, el tercer aniversario y pues por supuesto celebrarlo desde casa. Si ustedes han visto, han habido actividades, ramilletes de jóvenes bailando, disfrutando y aquí estamos nosotros en este segmento. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este segmento con la parte de cómo podemos celebrar? Pues sí, porque generalmente también hablamos desde la parte emocional y psicológica y qué bueno es sentir cuando nosotros tenemos una celebración. Una celebración, por ejemplo, es una pauta que como familia o en el trabajo o en la comunidad cuando se hace pues realmente hay muchas emociones realmente. Y lo otro es de que generalmente en la familia cuando se hay bautizos, comuniones que ahorita vienen, por ejemplo, ya a fin de mes y hay muchas celebraciones. Pues entonces vienen las graduaciones, vienen las comuniones, mucha gente se casa en diciembre porque están cerca los aguinaldos también. Entonces cuando hay este festejo, esa reunión, pues la verdad hay una sensación muy bonita. Entonces todo el mundo anda entusiasmada con qué vamos a cocinar, cómo vamos a arreglar, qué colores vamos a utilizar, qué ropa me voy a poner. Y entonces todo eso nos hace sentir y nos ayuda a nuestro bienestar emocional. Claro, algo muy bonito poder tener este tipo de celebraciones, ya viene Navidad también, a mí me encanta la Navidad, es una época favorita, pero hay muchas personas de que deciden tal vez no celebrarlo o solamente hacerlo como un día, qué sé yo, tal vez los cumpleaños. Yo conozco casos de personas que al inicio de sus edades celebraban su cumpleaños y eso, pero tal vez tuvieron alguna pérdida familiar, tal vez un ser querido, su tía, su mamá. Entonces ya no quieren seguir celebrando su cumpleaños porque para ellos es una fecha de recordar a ese ser querido que perdieron. Entonces yo conozco muchas personas que ya no celebran Navidad o ya no celebran su cumpleaños por sucesos como este. Sí, algo importante y está bien que lo hayas retomado porque a veces los adultos nosotros no nos fijamos cuando hay niños. Yo creo que es cierto, pues tal vez están pasando por ese proceso doloroso, pero recordemos también de que muchas veces, y he conocido familias que ponen, por ejemplo, el árbol de Navidad, aunque tal vez por un duelo por sus niños, para no apagarles, digamos, es correcto. O en este caso poner el nacimiento, pues porque hay muchas personas que lo hacen como una forma también de religiosidad y que conectan, ¿no? Como el hecho de estar en casa, estar con la familia, porque también los niños, o sea, fíjate que es una forma de educar y ayudar, porque ¿qué es lo que hay cuando nos reunimos en familia? Hay normas, hay límites, hay armonía, hay confianza, hay seguridad, hay pertenencia y eso es importante que son, digamos, el regalo o el legado que le podemos dejar a los hijos. Ustedes, de repente, si lo piensan, tal vez tienen un algo, un evento en su vida que les impactó, por ejemplo, decir si es cierto. Cuando era niña, recordamos que cuando llegaban las tías, nos contaban X o Y historias, pues yo no sé si a ustedes les ha pasado eso también. ¿Cómo tienes novia, Carlita? ¿Cómo vas? ¿Y la novia qué tal? Así era. Doctora, sabemos que en las diferentes actividades y reuniones familiares, en este caso, como antes usted mencionaba, que ya se acerca la Navidad, yo como papá, yo como papá, y tengo, supongamos, tres hijos y dos hijos no se hablan, ¿cómo yo puedo romper el hielo para involucrar a que toda mi familia esté junto en Nochebuena o en fin de año, pero de la manera más amena posible, que no haya indiferencia? Que no estén esos pleitos por la herencia. Fíjense qué interesante, qué interesante eso, porque a veces no aprovechamos como esos eventos, esos momentos. Y algo que yo siempre le he dicho, porque pasa en muchas familias, de que tal vez no lo disfruten porque hay algo que no está bien. Entonces, yo siempre les recomiendo a los padres el diálogo. Entonces, ¿por qué? Y si mañana yo no estoy, es una de las cosas que tal vez vos le dirías. Yo quisiera que ustedes trataran, imagínense, trataran, tal vez en esta Navidad o ya, pues irlo preparando, de ver cómo buscamos esa parte de reconciliación, qué es lo que ha pasado, ya entienden, pedirse disculpas, perdonarse, pero desde el diálogo realmente, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Porque a veces los hermanos o en la familia no se hablan, tal vez por situaciones, tonterías, porque me volvió a ver mal y ya eso fue un pleito, o porque de repente me agarró una leche que estaba en la refrigeradora y eso fue un pleito que ya no, o porque de repente no fuiste a hacer un mandado, o te pusiste mi camisa, porque hermano, eso pasa. Entonces, yo creo que esa situación bien se puede remediar y a veces estos tiempos son tan hermosos para una reconciliación, porque incluso como que hay una sintonía, ¿no? La música, los cantos, los adornos navideños, incluso el cambio, el clima, y uno dice, ay, que esa esencia, es correcto. Entonces, eso nos conecta. Muchas veces nos pone una tristeza, pues, porque la persona va a ver a alguien en la mesa que ya no está, pues, pero también recordar las cosas positivas, ya no está esa persona, pero quizás esa persona era la alegría de ese momento, de esa reunión, entonces recordarlo también de esa forma, pero sí, en tu caso sí podrías buscar ese diálogo, llegar a acuerdo y irlo cercándose. ¿Puedo usar yo la actividad o la festividad para lograr ese diálogo? ¿O antes? Yo pienso que antes, yo pienso que antes. Para no hallar el momento. Lo que podríamos es salir, es correcto, salir, necesito, pues, hablar con ustedes, y eso, fíjense que es importante. Y si yo no estoy mañana, y si uno de ustedes, eso como que a la gente le mueve un poco también la parte emocional, y a veces cambiamos también, entonces yo creo que utilizar esas cosas es importante. Yo creo que me gustaría también tocar tema a cómo hay tradiciones generales, culturales, hay tradiciones familiares que son muy bonitas y que con el tiempo se han ido perdiendo. Tal vez yo, por ejemplo, cuando estaba pequeña, los 24 de diciembre, lo pasamos con la familia de mi papá, es una tradición de toda la vida, que toda la familia se reunía, tíos, abuelos, sobrinos, nietos, debajo del árbol, un montón de regalos, a medianoche se abrían, había una cena y esto. Y los 31 era con la familia de mi mamá, mis abuelos, mis tíos. Pero con el tiempo, eso se fue perdiendo, claro, porque se va separando la familia, unos se van del país, algunos seres queridos ya no están con nosotros. Entonces, de las dos tradiciones familiares ya solo quedó una, que era la de mi papá, porque es una familia más grande. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo nosotros para tal vez recuperar esas tradiciones familiares o crear una nueva tradición? Porque es algo muy bonito tener la iniciativa como miembro de mi familia, de querer tenerlos a todos unidos y hacer algo bonito. Fíjate, esto también es interesante porque desde tu juventud, o sea, vos podrías reunir a esa familia, quizás llamando, dándote a ti el lugar, porque generalmente quién los hace, los hacen los adultos. Entonces, ahora en este caso, tal vez ustedes que ya tuvieron ese legado tan maravilloso, volver a recuperar con lo que hay. Porque es bonito, qué bonito es pasar estos momentos, no solo Navidad. Viene el cumpleaños del hermano, el cumpleaños del abuelo, el cumpleaños de la tía, el cumpleaños y qué bonito sentir ese olor a leña, dicen generalmente cuando se habla, la familia y el hogar, que se siente llegar a esa casa y se siente una paz y una tranquilidad. Pues aprovechemos también, ya en estos momentos, ya estamos en noviembre, viene la Navidad, pues de acercarnos, de reconciliarnos. Y en este caso, como decía aquí Carlita, pues realmente ustedes que tal vez han visto que los adultos se han apagado, pues ustedes enciendan esa llama del hogar, esa leña que es importante en cada una de las familias, de verdad que sí. Claro, y en estas fechas lo más importante es la familia, la unidad, el amor, compartir todo juntos y es muy importante celebrar fechas especiales para sentirnos bien, para sentirnos felices, para salir un poquito de nuestra zona de confort y de nuestra cotidianidad y ser un poquito felices y celebrarlo juntos. Bueno, gracias doctora por acompañarnos hoy. Regálenme por favor sus números de contacto, como podemos encontrarlo en redes sociales. Ok, siempre al WhatsApp antiguo, verdad, al 888-41350 y en el Facebook como Solari Psicólogo y también en Instagram como JosefaSolari-psicóloga. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Con esto nosotros vamos a quedar hasta acá y nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con las muchachas que tienen mucha más información preparada para nosotros. Adelante. Chau. Eu te became즈 über tu papá. Sí, gracias. Chau. Falta si tu salgas. Chau. decimal.